Buenas tardes Gente bonita Te he prometido Que te he de olvidar Tanto es mi herido Y yo te sube nada Solo es mi herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A la atrás A ver ese engordo Llorarás Llorarás Con tu capricho Si lo sé De esa unidad Que querés No podrás Ser feliz Conmigo El amor Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si Ese aplauso Ese aplauso bonito Para el maguechi Cuantos Cuantos queridos Y yo te sube nada 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 No podrás No podrás Ser feliz Conmigo Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor El amor El amor El amor